¡Hola! ¿Qué tal, amigos y curiosos de los drones? Escuchar aviones y hablar de drones es algo que le pone nervioso a cualquiera. Así que, nos vamos de aquí, pero ya. Ahora vamos a desplazarnos hacia Mazarron, a ver si por allí encontramos algún sitio bonito para alzar el volante. He llegado hasta Puntas de Calnegre, una zona prácticamente virgen del litoral de la región. Y bueno, iba a volar el drone aquí en esta zona, pero mirad lo que me viene por aquí detrás. Mirad. Por aquí viene otro. Así que, de volar el drone aquí, nada. Pero patatero. Hagamos un repaso rápido a la teoría de la normativa europea de drones. Recordad que existen los procedimientos operacionales y se dividen en los procedimientos operacionales previos al vuelo, durante el vuelo y los posteriores al vuelo. En lo que respecta al procedimiento operacional previo al vuelo, todos los que somos operadores o pilotos tenemos que verificar ciertos componentes, empleando el concepto MEU. Meteorología. Verificar que las condiciones ambientales y meteorológicas antes de iniciar la operación son adecuadas y compatibles con los límites de nuestro drone. Entorno. Verificar que la operación se ajusta a la normativa y ya sobre el terreno debemos realizar una exploración visual para detectar posibles obstáculos. Presencia de personas no participantes en la operación o posibles interferencias electromagnéticas, etc. UAS. El piloto a distancia debe comprobar que la aeronave no tripulada reúne las condiciones apropiadas. Y las limitaciones humanas. Verifico que me encuentro las condiciones óptimas para llevar a cabo la operación. Pues bien, en este caso, haciendo uso del procedimiento operacional previo al vuelo, he podido identificar que el entorno no era el apropiado para alzar el vuelo, ya que me he encontrado con que el espacio aéreo estaba ocupado por varios parapentes a motor o paramotores y aunque en España no son considerados como aeronaves, por seguridad no debemos volar el drone y esperar con un buen margen de tiempo a que no vuelvas a divisarlos volando por tu zona. Ya se han ido los chicos del parapente, así que ahora sí que puedo sacar el drone a dar un paseo por aquí, por las playas de Punta de Cal Negre. Vamos a ver qué tal se porta encima de las olas. Vamos arriba. Vamos a girar un poquito. ¿Veis? Aquellas lomas de ahí del fondo es donde empieza el espacio natural. Por supuesto no nos vamos a acercar hacia esa zona, pero sí lo vamos a grabar desde la parte exterior. Ahora mismo estoy sobre el mar. Voy a mirar bien, asegurarme de que los chicos del parapente no estén por aquí alrededor. Ahora mismo no están. Bueno, yo voy a acercarme un poquito hacia aquellas montañas. Este es el pequeño pueblo que hay de Punta de Cal Negre. 400 metros, no me quiero alejar que si no me meto mucho en el agua. ¿Vale? Estoy expresando. Ah, qué susto. Pensaba que era el parapente. No, es una lancha. Ah, no, es una avioneta. Es una avioneta. Claro, por supuesto está volando por encima de los 120 metros. Vale. Yo voy a traerme el drone para acá. Es el momento perfecto para repasar ahora la teoría del procedimiento operacional durante el vuelo. Me he visto durante el vuelo del drone en una situación que puede darse durante un procedimiento normal de vuelo. En este caso, diviso una avioneta sobrevolando mi zona de vuelo y hago práctica de la técnica ODA. Observar, ver opciones, decidir y actuar. Recordad, esta técnica es muy importante para actuar con rapidez y salir bien parado de una situación imprevista. Así, está perfecto. Precioso. Me va a salir precioso. Está perfecto. Qué bonita. Qué bonita miradadilla. No, tenéis en la des Hasta aquí la playa de la punta Tecalnegre y a ver si encuentro en dirección a Águilas alguna otra zona bonita para volar. Vamos a verlo. Aquí lógicamente no voy a volar porque esto es un espacio natural protegido, además es un parque regional y tiene un nivel de protección muy alto y bueno hay que pedir sus permisos y todo eso. Simplemente os he traído para que veáis la belleza del lugar. Vamos a seguir. Al fin llego a otro de los destinos del viaje. Aquí arriba está el castillo de Tebas. Está aproximadamente unos 400 metros desde aquí y vamos a ver si llegamos con el drone hasta arriba y cogemos unas tomas bonitas del paisaje. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado esta pequeña aventura. Ya sabéis si os ha gustado dedo para arriba, suscripción y campanita si es posible. Nos vemos en el próximo que seguro que va a ser muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!